Bayer Crop Science presenta Amigos, desde la Sierra de Mazamitla, hermosa como la ven, vamos a conocer juntos hoy una ganadería muy especial, los búfalos. Acompáñenos, va a estar muy interesante. 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 ¿Dónde andan las búfalas? Claro que sí, ahorita vamos a subir aquí a la loma, vamos a llamarlas de ahí, esperemos que salgan de aquí, de esta barranca, acá para esta encinera. Vamos adelante a seguir buscándolas. Pues acompáñenos, a ver cómo nos va con las búfalas. Búfalo, 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 vamos a hacer algo. A ver dime. Denme cinco minutos, voy a ofrecerle la sal dentro del corral, a ver si la logro encerrar y ya les hago un llamado para que se arrimen a tomarlas más de cerca. Ya vas, si desconocen. Como ellas ustedes no los conocen, se pueden poner un poquito más nerviosos de lo común. Denme chance. Adelante Jesús, aquí te esperamos. Bueno amigos, en este punto de la sierra de Mazamitla, conocimos a nuestro buen amigo, el médico veterinario Jesús Cepeda. Es un especialista en este tipo de animales. Mi primera pregunta Jesús, ¿son bovinos? No, este es, se puede decir, otra familia. Son bufalinos. Bufalinos, así es. Ok. Entonces no tienen el parentesco directo. En lo poco que yo sé, por ahí la literatura marca, traen dos cromosomas más este tipo de ganado. Entonces siento que no tienen nada que ver uno con los otros. Que sí, ya en cuestiones de manejo son muy similares. Si se fija, pues se pastorean en terrenos muy quebrados, rústicos. Este ganado es muy resistente. Las alimentaciones son muy similares a la del bovino. También se salitrean igual que el otro ganado. Hay que llevar su calendario de vacunación, desparasitación, llevarlos al pie. Y de ahí en lo siguiente, pues no, no tienen mucho, mucho cruzco. Bueno, aquí anda el macho como queriendo pelear. Pero pues vamos a confiar en que te conoce bien. Son animales que se cuidan mucho a las crías, ¿no? Sí, es un ganado muy territorial. Si se fija, siempre están atentos al posible cazador, que en este caso haríamos nosotros. Siempre, nunca te pierden de vista. Son muy territoriales. Y siempre, obviamente, el líder que ahorita es el macho es el que toma el orden de la manada, por así decirlo. Pero no hay por qué tenerles miedo. Ya una vez estando bien manejados, te van reconociendo. Y pronto, dos, tres visitas, te reconocen, te ubican perfectamente. Ahorita están un poquito alterados por cuestión aquí de nuestros amigos, los reporteros. Pero no es algo fuera de serie, pues es normal. Bueno, lo que sí es fuera de serie es ver búfalos aquí en esta zona de Mazamitla. Porque tengo entendido que son de por allá de la India, en Vietnam, en algún lugar donde abundan mucho las ciénagas, el agua, es donde se crían bien y proliferan. ¿Cómo es que caíste tú, con tu afán de ganadero, a criar búfalos? Fue una mera casualidad, por ahí en un rancho, cuando daba yo mis prácticas, nos tocó ir a dar consulta a un lote de hembras paridas. Por ahí me surgió la inquietud, empecé a investigar un poquito más. Afortunadamente, pudimos traer un pie de cría para acá. Inicialmente habíamos comenzado con lo que era el trabajo, los trabajamos para la carne. Estuvimos trayendo varios ejemplares, los poníamos de buenas carnes, gordos, los estábamos comercializando. Ahora la intención es ya sacar producto de aquí, de Mazamitla, de Jalisco, para estarlo ofreciendo aquí mismo, en las cabañas, en el turismo, toda la gente que viene a visitarnos aquí al pueblo. Vamos a estar a la orden, con un producto de mucha calidad. Se ve, definitivamente se ve. Ahora, ¿cuál es el manejo, el estilo de vida de este animal? ¿Es más terrestre que acuático? ¿Es mixto? ¿Le gusta qué tipo de pasto? ¿Le das algún suplemento especial? Platícanos, médico. Sí, mire, la alimentación de este ganado es muy rústica, partiendo de que ellos tienen mayor digestibilidad. Las fibras de los pastos, de los forrajes que uno les ofrece, este ganado tiene más capacidad de desdoblarlo, de digerirlo, y por lo tanto convertirlo en energía que se va a reflejar en carne o leche. Desde ahí es una de las partes que a mí me gusta más en comparación con el otro ganado. Pero bueno, siguiendo en el tema de la alimentación, es simple sabana, ramoneo que le llamamos acá en el campo. Ahora que si ya nos especializamos un poquito y les manejamos praderas inducidas, pastos mejorados, pues vamos a tener mucho mejor rendimiento en nuestro ganado, y obviamente se va a ver reflejado en la bolsa. Que es importante también, el campo debe ser negocio para seguir trabajando en él. Y bueno, sabemos que es amante del agua también el animal. Sí, sí ya en cuestiones del agua, en cualquier terreno se adapta este ganado, únicamente el requisito esencial importante, agua un poquito en abundancia, y me refiero a una abundancia para que ellos tengan manera de entrar a las charcas, a las presas, a los bordos, a refrescarse. Porque cuestiones de que tienen menos glándulas sudoripas que el ganado común, estos ocupan estarse regulando la temperatura y lo hacen en el lodo, sumergiéndose en el agua, y de ahí en fuera, todo es muy similar a las condiciones que pudiéramos tener el ganado bovino. Bien, volviendo al tema de la productividad, este ganado, las vacas, ¿qué rendimiento te dan por crías? Este ganado, vamos a partir un poquito de que la gestación dura 11 meses, a diferencia del bovino, más aún, sin embargo, vienen paridas estas hembras cada año, son un poquito estacionarias, normalmente vienen paridas ahorita en esta temporada de las aguas, y cada año, a la experiencia que yo tengo, cada año han estado viniendo paridas. La literatura marca que se abre en un poquito año y medio por cría, pero, pues bueno, afortunadamente aquí en este rancho nos han estado viniendo paridas, todas las hembras, una vez entrando a ciclo de producción, todas han venido paridas cada año, vamos a decir 13 meses, pero promedio un año. Y bueno, respecto de la leche, sabemos que en bovinos, pues la cantidad anda sobre los 20, o hasta, hemos oído, de casi 30, 40 litros. ¿Cuánto te da una hembra en el supuesto de que fuera un propósito de leche? Sí, se manejan datos de búfalas, razas especializadas en leche, entre 12, 15 litros tal vez promedio, con la gran ventaja que esta leche contiene más sólidos que la leche común, que la leche de vaca, entonces, por lo tanto, hay mucho más rendimiento comparando litro por litro, hay más rendimiento en quesos, por así decirlo, y aparte que los quesos producidos con esta leche son de mucha más calidad, hablamos del queso que me comentaba ahorita de... Sí, los quesos italianos, el mozerola, algo así. Sí, sí, los mozarelas, la gran mayoría se utiliza leche de búfala para hacer este tipo de quesos, muy sabrosos. Estos animales no contienen colesterol, esta es una carne sin colesterol, y hablando de proteína, podemos decir que tiene un 12, 10, 12% más proteína comparada con la carne de res. Hombre, está sumamente interesante. A ver, entonces, no tienen colesterol, no tienen mucha grasa, entonces, y la carne, dices tú, que tiene más proteína que inclusive la de res. Sí, esta es una carne magra, jamás vamos a encontrar grasa intramuscular, es una carne magra, grasa periferia, fuera del, vamos a decirlo, del músculo, por, sí, por fuera. Sí. Este... No está veteada. Esa es la palabra, no tiene, no tiene vetas de grasa intramuscular. Bueno, pues, qué interesante, qué interesante el mundo de los búfalos. Le pido que nos acompañe, vamos a seguir platicando aquí con nuestro buen amigo, el médico veterinario y sotermista, Jesús Cepeda. Bueno, acompáñenos, el tema es sumamente interesante, ya lo verá usted. AgroScience presenta AgroScience cosecha mayores ganancias. Estamos aquí con AgroScience en los campos de Michoacán, particularmente alrededor de 15 minutos de distancia de Zamora, con los cultivos de fresa, esta fresa mexicana que va para la exportación. Mario, me da gusto saludarte. Qué bonitos cultivos de fresa. Esta fresa que vemos, ¿de qué tipo es? Esta es la variedad albión que les vengo mencionando. ¿Cómo lograron esta carga? ¿Qué le pusieron desde que empezaron a sembrar esta planta? A los 15, 22 días hicimos aplicaciones de push con el raizador y ácidos húmicos, y posteriormente al riego, cada semana se han estado aplicando push y ácidos húmicos, cada 15 días se ha aplicado el raizador y aplicaciones foliares con citocininas, que es el esplendor, potasio, boromolibdeno, sintec, hemos estado aplicando un poquito de todo. Y eso finalmente ha logrado esto. ¿Estas plantas cuándo se sembraron? Perdón, Jaime, algo bien importante, también esta variedad es muy deficiente de calcio. Nosotros hemos estado aplicando también a foliar muy pocas veces calcio, porque tenemos un calcio altamente asimilable, que se llama turgen calcio, y esta variedad es lo que hemos estado haciendo, con la ventaja de que el productor también ya no tenga que aplicar el calcio foliar. Este trabajo se hizo desde el 25 de septiembre del 2014 hasta la fecha que tenemos el 26 de enero del 2015, con una cantidad de 4.600 cajas por hectárea, contra el testigo, que son 2.600 cajas por hectárea en festivales. Ahora mencionándote aquí en las albiones, tenemos aproximadamente 4.200 cajas tratadas con AgroScience, contra el testigo de 4.000 cajas. Ahí vamos un poquito parejos, se puede decir, pero sin embargo la planta viene ahorita explotando su potencial. Y tenemos también en botes, que en botes qué quiere decir, es el proceso, más o menos pesa entre 8 kilos el bote y la caja pesa 4 kilos. En botes llevamos también contra AgroScience y el testigo, AgroScience lleva 2.600 botes, contra el testigo 1.400 botes. Entonces también la diferencia es muy notoria aquí. Pues siembran producto de exportación, tienen que tener una clara inocuidad, pero sobre todo ser eficientes porque no son cultivos baratos, ¿no? No, no son cultivos baratos y también es importante decirles que estos son documentos de la empresa, no es algo que nosotros nos metemos a hacer. Ellos nos apoyan con esta parte también para que los datos sean más contundentes y más confiables. Aquí, ¿en qué cantidad se redujeron los químicos de insecticidas, de todo esto? ¿En qué cantidad se redujo con la planta bien nutrida? Estamos hablando un 40% de reducción. Un 40% menos de químicos que usted consume cuando come estos productos. Sí, son un poquito más orgánicos, es lo que venimos mencionando. El hecho de no contar con tantos químicos, aparte que en este tipo de cultivos tienen su lista de productos permitidos por lo que es la exportación, pero aquí es bien importante mencionar, el estar aplicando más nutrición, las plantas pues obviamente están más nutridas y se enferman menos. Y esa es una ventaja que aquí el productor también tiene porque el costo de aplicaciones de fungicidas pues lo reducen ellos también significativamente. Y las aplicaciones foliares pues las estamos haciendo constantemente. Mari, muchas gracias. Felicidades. Gracias a ustedes. Y vea usted, nomás que corra la cámara, o sea, aquí no hay mucha vuelta de hoja. La ventaja es que venimos cámara en mano y las imágenes hablan más que mil palabras. AgroScience cosecha mayores ganancias. AgroScience Presente. Ahora vamos a hablar de Dao AgroScience en su portafolio de soluciones agroquímicas para maíz. Y tenemos aquí a nuestro amigo el ingeniero quien nos va a platicar acerca de este interesante tema. Ya cuando llega una enfermedad al maíz hay que atacarle de inmediato porque se merman las ganancias. Eso es lo que vamos a hacer. Así es, Conrado. Voy a hablar hoy de una nueva solución que vamos a lanzar próximamente que es un producto que se llama Enable. Es un fungicida que nuestro producto para venderse va a ir con una mezcla que se llama Cuemax. Este producto, aunque las semillas que compra el agricultor genéticamente tienen tolerancia a muchas enfermedades de sus zonas, este producto va a ayudar a que la planta en lugar de combatir la enfermedad por su contenido genético, se dedique a producir más energía y eso se va a traducir a que llene más la mazorca, pese más el grano y no tenga ese estrés por estarse defendiendo de las condiciones climáticas. Como tú bien sabes, todos los años son diferentes en lluvia, temperatura, climas, granizos y ya no sabemos hoy en día cómo va a venir el año. Y este tipo de productos o conceptos ayudan a asegurar al productor que por lo menos tenga un incremento de rendimiento en su producción de maíz. Algo muy importante que decir, la etapa donde se recomiendan aplicar fungicidas dentro del maíz es en la etapa que se le nombra R1, que viene siendo cuando sale su estructura femenina y su estructura masculina antes de la polinización. Ahí es cuando pudiera el maíz presentar la enfermedad causada por un estrés dentro de su desarrollo de cultivo y es el momento idóneo en el cual nosotros podemos aplicar este tipo de conceptos como en estas imágenes que tenemos acá. Esta es la etapa, o poquito antes, la etapa ideal para protegerla y que se transforme en más kilos por hectárea. Muy bien, repíteles a nuestros amigos del auditorio los nombres de estas soluciones de Dow AgroSciences. Claro, Conrado, el fungicida se llama Enable de Dow AgroSciences y el coadyuvante se llama Coemax. En su conjunción hacen un potencializador de rendimiento en maíz aplicado en la etapa de floración. Bien, pues ya escucharon amigos una solución y pues no se les olvide que en esa etapa crítica en la que empieza el llenado es cuando hay que utilizarla. Y bueno, hay zonas, como dices, ingeniero, que el temporal ha estado pinto, es decir, lugares en los que se han inundado los cultivos y lugares en los que están secos. Si ya tiene usted el problema o piensa que lo va a tener, adelante. Aquí van a aparecer las presentaciones de estas soluciones de Dow AgroSciences para que usted ya las busque con su distribuidor más cercano porque aquí estamos con Dow AgroSciences. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Conrado. Aquí estamos. Bueno, y dentro del manejo tú eres muy tranquilo, médico. Me imagino que el manejo ha sido tranquilo, sereno, los animales no te temen. Así es, este, muy importante con este ganado. Tienen una memoria, si le podemos llamar así, muy, muy, muy marcada. Jamás hay que agredir a este tipo de ganado porque jamás se les olvida. A una vaca le podrás pelear, le podrás dar una, bueno, después te la granjeas con una comidita, le ofreces su comida, la tienes bien atendida y te sigue aceptando y tratando bien. Este ganado tiene mucha memoria. Una vez que los agredes, jamás se van a olvidar que tú los agrediste y aguas cuando a ellos les toque agredirte a ti porque... Así te va. Aquí un toro se te hizo un poco rejeguo, ¿no? Sí, de repente este semental en la temporada pasada tuvimos... Este prieto que está aquí frente. Es este animal que tengo aquí a mi derecha, es el semental, le llamamos el muchacho. El muchacho. Andaba ahora sí que de muchacho con hembras bobinas, lo tuve que separar por cuestiones de manejo y obviamente andaba en celo, se me puso más agresivo de la cuenta y se me pasó la mano, lo agredí. Sí. Y ahora, pues bueno, ahorita voy a tratar de acercarme, era muy noble, espero que siga siendo. Y de ahí el ejemplo, pues que nunca hay que agredirlos. Ahora este ya me tiene un poquito de recelo y yo también a él. Más vale, ¿verdad? Ya te estaba viendo desde ese matorral, así como escondiéndose, y ahora va allá con su manada a poner orden ahí donde está la sal. Sí, vamos a dar una vueltita por media manada para que los aprecien más a fondo. Vamos, pues. Ahí vengo. Ahí va el camarógrafo contigo. Muchachos. Muchachos, ven. Muchachos. Ahí va Jesús con el muchacho, nomás. Ya se... Ya no me aceptó igual que antes. No. Ya se volteó... Perfectamente. Se volteó a la defensiva. Exacto. Sí. Entonces, señal de que me dice, ¿a dónde vas con toda tu gente? No te arrimes, ¿verdad? Entonces, de aquí del lejecito se ven los toros. Y más ese tipo de toros enojados. Imagínense que tiene, no mal recuerdo, como dos veces más fuerza que el bovino. Ah, checho. Este... ¿A qué se debe? Pues yo... Está muy interesante ese dato. Cuestiones de su morfología, si se fija, qué grande pecho y pescuezo tienen. Entonces, en sus países de origen, este ganado lo usan como triple propósito. A ver, ¿cuál? Trabajo. Leche. Y carne. Oye, médico, déjame felicitarte. Aparte de que te aventuraste a hacer esta ganadería, pues tienes la cadena de producción completa. Y tienes, pues, el valor agregado que es tan importante y que nuestros amigos que nos escuchan en cualquier parte del país deberían tomar esta referencia. Es decir, no solamente producir el ganado, sino darle valor agregado. No es igual vender en pie que vender en filetes, o vender el menú y vender todo lo demás, ¿no? Claro que sí, es muy importante darle el valor agregado y cumplir las necesidades que tiene nuestro público. Estamos procesando la carne y la estamos entregando en cortes al alto vacío. O sea, ya no es un empaque o una entrega convencional. Estamos trabajando y procesando la carne, entregando los cortes al alto vacío. Que bueno, hablando de sanidad, esto es muy interesante. ahora vamos a ver estos animales en su botrero, a ver cómo se comportan para que nos sigas platicando Jesús. Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto. Además de ser productor, soy un director joven de empresa y joven en toda la extensión de la palabra porque tenemos nuevas ideas, una manera distinta de ver las cosas y tratar de hacer o innovar dentro de todo lo que hacemos. Muchas veces son complicadas las ideas de entenderse, pero en Yara ha encontrado un rebote de ideas las cuales podemos llevar a la realidad lo que estamos proponiendo. Y ha funcionado en beneficio de los productores ese tipo de dinámicas. Entonces, sí podemos considerar que Yara es un aliado indispensable para el agricultor y para los que tengan ideas innovadoras que quieran proponer. Yara es una empresa que tiene presencia en 52 países, por lo cual, teniendo relación comercial con ellos, nos pueden dar un conocimiento de la experiencia y las vivencias que han tenido en esos países, lo cual es muy gratificante porque nos hace cambiar las perspectivas o verlas de una manera diferente o global de lo que están haciendo en Brasil de lo que pueden estar haciendo en Colombia y que puede ser muy eficiente aplicarlo en México. Esa transferencia de conocimiento nos ayuda a nosotros como agricultores mucho y les agradecemos a la empresa Yara por compartir ese tipo de experiencias. Ya sea en sus cursos, ya sea en campo, ya sea hablarles por teléfono y que te comenten tal cual lo que necesitas saber y lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Ahora estamos en Martínez de la Torre Veracruz, zona eminentemente productora de cítricos y vamos a platicar con el ingeniero. ¿Cuál es tu nombre y tu cargo, ingeniero? Mi nombre es Alejandro Huesca Santos, trabajo en Yara aquí en México y soy encargado del área de investigación y desarrollo del cultivo de cítricos. Bueno, pues cítricos y Martínez de la Torre son cosas que van de la mano y vamos a ver de los paquetes nutricionales para conseguir esta gran producción tanto en cantidad como en calidad de limón que ha puesto a Martínez de la Torre en primer lugar nacional de producción de limón persa, ¿verdad? Claro que sí, don Conrado, para nosotros manejar el cultivo de limón persa desde las etapas tempranas es fundamental e importante y el tema de la nutrición es básico, es un contexto digamos inteligente lo que tenemos que hacer en el arte de producir limón persa. Muy bien, y bueno, platícanos ya en concreto del paquete que le aportas a estos árboles y a estos frutos. Claro que sí, don Conrado, mira, nosotros aquí consideramos importante ya en plantas en producción como lo vemos en este rancho, manejar la fenología de la planta en función a su producción, es decir, cuando vamos en etapa de inducción floral a cuaja, estamos aplicando un fertilizante puntual y específico como es de aralíba nitrabor, que es nitrógeno con calcio y boro y eso nos va a permitir tener y un alcance, un porcentaje importante de amarre. De amarre del fruto para que se quede. Definitivamente, porque nosotros la etapa crucial en cualquier cultivo y en los cítricos no es la excepción, es la inducción a cuaja. Si nosotros tenemos más frutos amarrados, eso nos va a dar más producción. Muy bien. Ya tienes tu fruto amarrado y ya se te quedó. Ahora, ¿cómo le vas a dar el color, la consistencia, el sabor, todo lo demás? Sí, mire, una vez que tenemos el plan nutricional enfocado a la inducción y cuaja, viene el engorde o crecimiento del fruto y ahí tenemos la capacidad de aportar un fertilizante NPK, más micronutrientes llamado Yaramila Complex y este nos va a permitir dar un engorde balanceado y óptimo para buscar un color firme en la fruta que es lo que nos exige el mercado para la exportación de esta fruta. Excelente. Platicamos con el ingeniero que maneja esta huerta, que es una huerta extraordinaria y nos daba las cifras del rendimiento que son muy por encima de las medias. Efectivamente, este rancho ya tiene un manejo de varios años a través del ingeniero que está encargado aquí del ingeniero y amigo Miguel Acosta en donde viene llevando a cabo un equilibrio integral de todos los factores que condicionan la producción de una lima persa en su planta, en su constitución y va haciendo en tiempo y forma la aplicación de un plan nutricional basado en productos Yara, como es Yara, Liban y Trabor. Sí, como usted cree. Esta es. Esta es la opción que tenemos para inducción, como también manejamos el producto NPK como es Yaramila Complex para engorde de fruto. Muy bien. Estos productos están desde luego en el mercado de fácil accesibilidad para todos los productores, no solamente aquí en Martín de la Torre, sino en toda la República, ¿no? Sí, definitivamente. Ustedes en los diferentes estados productores de cítricos y de otros cultivos van a encontrar a un distribuidor que tiene nuestra marca y va a encontrar la familia Yara Liba como la familia Yaramila. Estas plantas que nos vemos alrededor no fueron escogidas, aquí nos pusimos al azar. ¿Cómo ves, en dónde notas la sanidad y la fuerza de estas plantas? Sí, bueno, una es su porte, su constitución, es fundamental la poda, ¿sí? Como observan ustedes, cómo viene haciendo es un árbol coposo y el manejo que está llevando aquí el encargado que es el ingeniero responsable es generar estos tejidos que nos permiten dar puntualidad y mayor calidad a la hora de cuajar porque están más firmes y por lo tanto va a haber más frutas cuajadas como los están observando ustedes. Y tenemos desde las pequeñas hasta las que ya están casi rendidas, ¿no? Claro que sí, de hecho, si usted ve, tiene un vigor, un crecimiento vegetativo importante, tenemos yemas que van a ser inducidas en la siguiente inducción floral, ¿sí? para lo que viene siendo mayo, junio, tenemos un crecimiento de fruto de más o menos un centímetro ecuatorial y polar, frutos en desarrollo a un 50% y esto lo hace diferente nuestro amigo Miguel Acosta con el manejo que lleva y con los productos de nuestra empresa Yara. Perfectamente, bueno amigos de Tierra Fértil, amigos de toda la República, Estados Unidos, Centroamérica, ya lo saben, quieren más producción en sus cítricos, aquí tenemos la solución con Yara. Gracias, ingeniero. Gracias, don Conrado, ustedes. aquí lo que haces o me imagino que tú y tu papá es ponerles este pasto para que pues ellos se alimenten aquí y no les das tú no les compras pastura, suplementos especiales, nada más. No, bien pudiera hacerlo pero también veo que no es necesario con las praderas que les hemos estado implementando, se la pasan perfectamente toda la temporada. Oye, y la actividad ganadera te viene a ti y a tu padre. Sí, así es, desde los abuelos, desde los abuelos, los abuelos han sido ganaderos y también esperamos. aquí tenemos y si nos hacen por favor la toma aquí pues la generación de ganaderos que vienen él es tu hijo. Sí, él es mi hijo, ojalá y que también le siga gustando esta actividad. Para empezar pues ya te andas siguiendo los pasos. ¿Te gusta la ganadería? Sí. ¿Cómo te llamas? Jesús Alberto. Bien, ¿no le tienes miedo a los toritos? No. Ni a estos ni a otros. No. ¿Desde cuándo acompañas a tu papá aquí a los potreros y a andar con el ganado? Seis o siete años. Desde que empezaste a caminar. Pues casi desde que empezaste a caminar, vale, pero no dejes de estudiar, acuérdate que tu papá es médico veterinario. ¿A ti te gustaría también ser veterinario? Sí. No, pues te felicito. Miren ustedes las nuevas generaciones de ganaderos aquí, ya formándose y una dinastía de ganaderos entre los Cepeda. Hablamos de que el papá de Jesús, el abuelo de Jesús y quién sabe cuántas familias más. Claro que sí, hay historia desde que mis bisabuelos, abuelos de mi padre obviamente, han sido ganaderos por las dos familias, mis abuelos maternos y paternos han arreado esta actividad, entonces, pues aquí andamos haciéndolo con mucho gusto. No, la ganadería es una pasión, la volvemos a repetir, que se lleva muy dentro y aunque te vayas a la ciudad, cuando menos crees gallinas o algo, porque te acostumbras, es un modo de vida. Claro, ya cuando trae uno esa pasión en la sangre, vamos a decirlo, ya no lo dejas. Recuerdo cuando estaba estudiando en la ciudad, por allá, pues obviamente se vive en un espacio más reducido, casi hasta quería tener en mi recámara algún animalito, siempre trae uno producir algún conejo o algo allá, pero ya afortunadamente me regresé acá para el pueblo y aquí estamos echándole ganas a la actividad. Ha sido los tiempos difíciles, cabe mencionar que no es fácil, no es fácil y a veces no hay, pues no hay tanto billete como uno quisiera, pero bueno, pues ya vendrán los tiempos mejores, ahorita estamos sufriendo esa baja del precio del becerro, hombre, que también que se nos estaba poniendo el negocio y de repente por ahí vinieron al parecer unos monopolios acaparando todo el ganado y poniendo el precio como ellos quieren, entonces, pues ahí es donde hay que hacer peticiones o comentar pues que nuestros gobernantes estimularlos a que busquen alternativas, que busquen la manera de sacarnos adelante, porque si sigue esto va a retroceder la ganadería, apenas estaba agarrando poquito auge y si sigue esta baja en los precios, nos van a tronar. Bueno, sí, aquí ya las autoridades tendrán que tomar cartas en el asunto, hay miles, miles de familias que viven de la ganadería, entonces requieren apoyo, desde luego, y uno de los principales apoyos pues es reconocer el precio, el esfuerzo que ustedes realizan para crear los canales y que llegue la carne a la mesa de los mexicanos, y bueno, pues si hay que exportar, hay que exportar también que el gobierno dé facilidades para eso, ¿no? Claro que sí, todo eso que se nos preste, que nos den, que nos apoyen, que no nos dejen de lado, porque de repente nos tienen muy olvidados, entonces, producir, nosotros sabemos, y tal vez con un buen estímulo lo podemos hacer mucho mejor, pero que haya salida del producto, que se venda, ahí está el problema de la leche también, que no se vende el producto, ¿por qué? Porque hay mal manejo, hay que ver, ver la producción y ver el consumo y en base a eso decir, bueno, le sigo, no le sigo, qué medidas hay que tomar para que sea realmente un negocio esto de la producción. Esta actividad que es novedosa y como novedosa, es novedosa, pues es un negocio que lo puedes tú acrecentar al tamaño que tú quieras, porque no hay mucha competencia, entiendo. Viéndolo de esa manera, afortunadamente, si no me equivoco, aquí en Jalisco somos los únicos produciendo, pero bueno, es una rama de trabajo, no hay que ser cerrados o envidiosos, estamos abiertos a quien quiera adquirir un lote de cría, adelante, estamos a sus órdenes, se las vendemos y ponemos a producir otras, no pasa nada. ¿Y los asesoras, tú qué les hagas? Claro que sí, en lo poquito que yo pueda estar apoyándolos con los conocimientos de médico veterinario, estoy a sus órdenes, estoy abierto a cualquier comentario, visita, hay que echarnos la mano, hay que hacer un equipo, porque de repente también es muy dado esto en, tal vez en todas las actividades, pero en esto de la ganadería somos muy celosos, hay que guardar un poquito lo nuestro, pero compartir, ¿para qué? Para que todo vaya creciendo y homogenizándose la producción. Muy bien, y bueno amigos, que nos ven, si ustedes se quieren arriesgar, es una ganadería novedosa, es un mercado diferente, y pues aquí está Jesús Cepeda, pues vamos a seguir platicando de esta maravilla de ganado, de los búfalos, acompáñenos, vamos ahora para ver desde este lado, desde la pradera, cómo se comporta, sobre todo el muchacho que te sigue, te sigue viendo Jesús, como que no te, no te quita la vista, ahí está atento el muchacho, no se le olvida que hace un tiempo lo regañé y todavía está sentido conmigo, como les platicaba, este ganado tiene una memoria muy fuerte, muy marcada, hay que siempre tratarlos bien. Muy bien, este tipo de pasto es inducido, tú lo sembraste? Sí, estas son estrellas africanas, este pasto es sembrado, este, normalmente el otro ganado a esta estrella no le entran porque es muy, es dura, es detallo duro, entonces este ganado no hay, no tenemos ese problema, tanto de Rhodes como el Llanero, cualquier variedad de pastos, normalmente el ganado anda despuntando, este ganado se empieza a sentir un poquito falto de, de pasto, y le empieza a entrar a los tallos, al Ramoneo ya ni se diga, a Huizachar y a lo que encuentre, le entra al Huinar, le entra al Huizache, Tepoja, ramas de árboles más, más altos, todo lo que va encontrando, le baja al tallo, retírense un poquito muchacho, muchacho, cálmate, ahí viene el muchacho, ya nos desconoció, ahí va Jesús, eh, pero ya venía, otro dato bien importante, a ver Jesús, cuando vayamos a manejar este ganado, hay que hacerles ver que somos más fuertes, más imponentes, más altos que ellos, aunque no sea cierto, obviamente él es más fuerte, hay que ponernos unos ancos, por eso es que levanté la mano, siempre hay que entrar con una vara, un objeto, que te vean más alto que ellos, entonces ya eso les causa, pues, miedo, te respetan, ya se fue el muchacho para allá, ya quedó bien con sus damas, y también quedó bien contigo, así es, sí, él cuidando su, su manada de hembras, a nombre de nuestro auditorio de tierra fértil y propio, te agradezco mucho tu colaboración, el agradecimiento es mío, aquí tiene su casa, para todo el público, aquí tiene su casa, estamos a sus órdenes, ojalá y nos sigan visitando, pues, para sacar adelante todo esto, cómo no, ya sabemos el camino, y aquí nos vas a tener próximamente, muy bien, muchas gracias, a ti, aquí estamos a sus órdenes, andamos en la sierra, y aquí el buen amigo, Jesús, nos invitó a una comida, no puede haber una comida más ranchera que esta, vamos poniendo aquí la lumbre, mire, ahorita voy a poner el comal por ahí, aquí están las tortillas, ahí está la carne, este queso, que hace la mamá, de Jesús, que está sabrosísimo esto, y luego mire, por si algo, por si algo faltara, este queso estilo cotija, que hacen aquí, en Mazamita, en la sierra, que no tiene comparación, más este paisaje, con esta comida, y estos amigos, no tiene punta de comparación, lo invito a que nos acompañe a comer, una verdadera comida ranchera, o ganadera, en este caso, acompáñenos, acompáñenos, este asado aquí, estilo ranchero, mire, mire nada más, hecho en la lumbre, de la leña, de encino, aquí lo agarro, estilo ranchero, mire nomás, eh, y luego, aquí hay salsita, voy a dejar un rato, el micrófono, para poner, aquí hay salsita, ahí está, mire, me dicen que está, un poquito bravita, pero tú no, para que sepa algo, eh, Jesús, adelante, ya no, están en tu casa, señor, mire, así al estilo ranchero, ahí con su permiso, adelante, y salió otra patita, dura rancherita, de tan manera, bueno pues, con este taco ranchero, de carne asada, y salsa, y con la amenaza de lluvia, en esta sierra, pues vamos a seguir comiendo, ahora sí, provecho para mí, para ustedes, y vamos a platicar, aquí con nuestro amigo, acerca de, cómo eligió esta semilla, y por qué, y cómo, cómo, cómo te ha rendido, bueno, elegí esta semilla, por la rusticidad que tiene, y la tolerancia, tanto a exceso de humedad, como a sequía, es el maíz, para mí, que tiene más estabilidad, dentro del mercado, y eso me da la certeza, de conseguir una mayor productividad, eh, he sacado, el año pasado, saqué 14 tonaladas, con este híbrido, y esperamos superarlas, ya que este año, se mira mejor, de agua, amigo, cuánto tiempo, llevas usando esta semilla, esta variedad en específico, el año pasado, y este, pero, la marca Novacen, ya tenemos tres años, usándola, y buenos resultados, muy buenos resultados, muy bien, ¿la recomendarías a los amigos? Con mucho gusto, ya que, tiene un alto potencial genético, de rendimiento, y yo me atrevo, asegurar, que rinde igual, o más, que los de la competencia, los invito, para la cosecha, que es la última semana, de noviembre, para ver, la realidad, de lo que sale, de este maíz, este, todo, todo mundo, necesitamos darle seguimiento, para contactar, lo que hemos dicho, las bondades del híbrido, Novacen, son maíces rudos, maíces fuertes, y maíces rendidores, muchas gracias amigo, para servirle, y un gusto, y saludo, a todo mundo. Hoy estamos en Mazamitla, en plena sierra, temporada de lluvias, imagínese usted, que belleza, y vamos a, ver, aquí, unas cabañas, llegando a Mazamitla, cabañas, la lagunita, acompáñenos, vamos a verlas, estamos frente, a una de las cabañas, aquí, en el punto, que se llama, lagunitas, por cierto, muy tranquilo, muy sereno, ahí hay una laguna, abajo, un molino de viento, a este lado, y aquí está, Jesús Cepeda, uno de los propietarios, de esta negociación, que nos va a platicar, las características, de las cabañas, aquí en lagunitas, claro que sí, aquí estamos, frente a una de las cabañas, que les estamos ofreciendo, esta cuenta, capacidad para 15 personas, muy amplia, aquí está desde el acceso, y usted, muy amplia, muy amplia Jesús, aquí estamos, aquí estamos a la orden, a 500 metros, del crucero, antes de llegar a Mazamitla, cabañas, la lagunita, aquí tienes, capacidad para, 6, 8, 8 personas, esta es la sala, todo con madera, mire usted, que agradable, de verdad, dan ganas de, de venirse a pasar, aquí un fin de semana, con la tranquilidad, de la sierra, de este lugar, tan bonito, tan risueño, Mazamitla, aquí, subimos, para ver, la terracita, que está la parte de arriba, seguramente va a tener, una vista muy interesante, de esta parte de la sierra, aquí está una terraza, hay otra cama, habilitado también, este lugar, igual de amplio, el techo de dos aguas, todo puro madera, Jesús, sí, claro que sí, es lo típico, aquí en Mazamitla, hay que seguir con, con el concepto, por promoción, aquí con, con las personas, de la programación, vamos a estar regalando, leña, pajarete, por las mañanas, aquí en el rancho al lado, rancho de la lagunita, Jesús, si tienes diferentes, tamaños, de cabañas, aquí, sí, claro, como les comentaba, tenemos desde 18, hasta 20 personas, para 10, que es esta, que le llamamos, la finca de adobe, aún más típica, aquí de Mazamitla, está construida, con madera, teja obviamente, y adobe, sí, acá al fondo, tenemos también, para parejas, vamos para mostrárselos, por favor, estas cabañas, Jesús, para cuántas personas son, lo ideal, es para una pareja, y tal vez, dos o tres niños, está perfecto, cabañas, la lagunita, aquí en Mazamita, Jalisto, a muy poco tiempo, de Guadalajara, ahorita que están en planas vacaciones, traigas a la familia, y descanse, como se ve descansar, con paz, con tranquilidad, con una vista extraordinaria, Pacifex Fertilizantes, tu aliado de confianza, presenta, Bienvenido, estas son las breves del campo, las importaciones de frijol, durante el primer semestre del año, crecieron 173%, respecto al mismo periodo de 2015, las compras de frijol, ascendieron a 102 mil 500 toneladas, en este periodo, mientras que en el lapso anterior, registraron 37 mil 500 toneladas, de acuerdo con el Servicio de Información, Agroalimentaria y Pesquera, una de las razones del aumento, fue la caída en la producción del frijol, a consecuencia de la disminución de las lluvias, en algunos estados, entre 20 y 30% del trigo, con que se elabora el pan en México, proviene de países de Europa, incluso de algunos del este, como es el caso de Ucrania, es lo que dice Armando Méndez, vicepresidente de la Asociación Nacionales, de Proveedores Profesionales, de la Industria del Pan, los precios internacionales del trigo, han ido a la baja este año, lo que ha permitido una mayor importación de otros mercados, y con ello, evitar un alza de alrededor del 30%. Con tal de protegerlo de la avaricia del hombre, se llevará a cabo en Yucatán una cruzada en favor de la protección del mero, por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, e institutos de investigación del Estado. Ricardo Delfín Quesada, titular del Departamento de Pesca de la Secretaría de Desarrollo Rural de Yucatán, abundó que esta acción forma parte del reto para lograr la conservación de esta especie de escama, que es emblemática de aquella entidad. Gracias con la información, Nora Sánchez Perzabal. Pacifex Fertilizantes, tu aliado de confianza, presentó. Para llevar hasta su hogar la información del campo de México, los equipos de reporteros y camarógrafos de tierra fértil, con frecuencia tenemos que afrontar peligros como este, que se presentó al bajar de la sierra, una fuerte tormenta que hizo crecer los ríos hasta niveles muy peligrosos. Por fortuna, tras varias horas de espera y con la ayuda de la familia ganadera de los Cepeda, pudimos salir bien librados de esta. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Tierra Fértil, tan interesante como ustedes ya lo vieron. Lo esperamos para la próxima semana en otro programa más de Tierra Fértil, que es un homenaje a la gente del campo y a nuestro campo, el campo de México, el campo de ustedes. Bayer CropScience presentó Bayer CropScience.